Como he vivido muchos años en el Caribe, voy a decir unas palabras adecuadas para esta lluvia de fusión de cariño y reconocimiento. Me han dejado sin respiración. Soy un hombre, como alguien dijo por ahí, que se proclama un paisano con lecturas, un paisano con lecturas que ya va con el sol a la espalda, ¿verdad? Que ha vivido mucho, que aprendió más en el camino que en la posada. Recomendación que hago siempre. Y por lo que dijo Agapó, acerca de abrirle la cabeza a los muchachos, de proceder como pedía Espinosa, no aplaudir ni criticar de antemano, tratar de comprender. Yo creo que esa es la llave maestra de la educación. No la catedra fría como una barrera entre el docente y los discientes, sino un diálogo vivo. Dejar que el alumno pregunte y se equivoque. Yo tenía colegas a los cuales personalmente criticaba, porque rebajaba y humillaba a los muchachos cuando daban una respuesta equivocada. Gracias. 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 Gracias.